y saliendo la frontera dije yo chingue su madre el norte no vuelvo y me fui hasta morelia michoacán y llegué allá sube una temporada y ya no me hallaba y ya vengo otra vez y nos dijo que que le diéramos todo lo que traíamos y no me iba a matar a mis hijos we back we back check out the merch check out the merch go get your merch now it's live i'll have a link in the description we're about to head out we're gonna go it's fucking cold we're gonna get in the truck right now we are gonna go to the grocery app no grocery app what the fuck we're gonna go to uh lincoln city we gotta go christmas shopping for this niña right here we did the secret santa and so a mi me tocó ella and then that's the reason why we're going here we are with don gomez you can use the randy roll oh no la chapara la chapara voops la chapara y que mas aquí rafa que nos trae del rato si nos trae del cagando aquí nomas ha sibamo sa salida parcialian y asking qu reden den vinegar sindurin pero fuck it dude pero vamos a echarnos una aventura a ver que vamos a dar una pinche vuelta al inconsiderio porque los regalos de navidad para la familia ya les dije que les dije que vamos a ir al christmas shopping la jose mira haciendo tiki tucks pero pero si vamos a ver de qué se trata de vídeo no sé qué todavía vamos a hacer pero ojalá que salga chido la niña gómez porque la princesa frances no me amenaces no me amenaces ya estás grandecito ya entiendes lo que haces es una canción or you guys just rhyming es una canción? si ok, that's pretty good porque estás que te vas y 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 te vas tengo una idea porque no les contamos a la gente como cuando cruzaron la frontera that'd be cool estaría chido estaría interesante y sirve la manejada porque todavía falta tiempo para llegar pero van a contarles cuando cruzaron la frontera let's go what? oh es una canción? yo no crucé la frontera la frontera la frontera me cruzó a mí pero a veces hay cosas que no quiero recordar por las malas experiencias pero pues nada más cuenta lo que no era malo como cuenta como la experiencia pero quita lo malo pues desde que le empezaron a decir su padre que van a cruzar y todo el pedo como que le dije a mi papá pues de que como que ya te vas a ir a cruzar pues si alright so they're gonna tell the story quien quiere empezar la Gómez? alright mi papá va a empezar contando su historia de cuando cruzó la frontera this shit actually interesting dale ah pues la pinche frontera estaba desde el principio yo les decía a mis jefes que me iba a venir para el gabacho para los estados unidos y nunca me la creían o sea tuvimos enfadados y dios te bendiga que andale pues wey siga les diciendo y en un momento que me arranco a la chingada hasta Tijuana papá ya vengo sin dinero sin nada me vendé por el pinche cerro y dile diles como a los cuantos años cruzaste tenía 14 años cuando crucé la frontera ahí crucé la frontera y me fui hasta Washington a la pizca de la manzana aunque pues nomas para comer pero pues ya era suficiente y ahí empezó la aventura de Don Gómez y de ahí me regresé para México y dije chingue su madre del norte no vuelvo que no vuelve y regresó y al final de cuentas fui y me encontré me encontré la chaparra me la robé me la traje o no se quedó allá luego ya se vino para acá y empezamos nuestra vida aquí en los United States de América no si pa pero es que faltó muchas cosas porque pero eso le gusta a la gente eso le gusta a la gente entonces ahora mi mamá les va a contar su experiencia cruzando la frontera desde que le dijo las noticias a su familia go yo ya pues si yo siempre le dije a mi mamá cuando estaba muchacha que mi vida no era en Morelia que yo un día me iba a ir que siempre le dije a mi mamá que yo mi vida no era en Morelia ajá siempre le dije eso cuando yo estaba soltera y era muchacha yo sentía que mi vida no iba a ser allá ahí y me decía sí sí hombre sí sí estás loca y decía yo no si puedes amar yo un día me voy a ir ya no voy a regresar ahí yo mi vida no es aquí yo siempre sentí ese ese eso lo sentía yo que no no iba a ser mi vida ya ah y hasta un día que ya conocí a tu papá y luego tuve a a mis primeros tres hijos ya decidí venirme con tu papá para acá ok entonces cuando empezaste el proceso cómo fue pues ir a ver al 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 el coyote guys el coyote y ya este preparar mis mochilas Con mis hijos en mano Y ya este Ya quedamos el día Ya cuando me venía pues Obvio que yo venía cargada con las mochilas Llenas de mucha comida Muchas cosas que la verdad Después todo se me perdió No tuve que llevar nada porque Venían como 80 personas Imagínate 80 personas Yo pensé que nada más era yo Pero cuando llegué a la central de camiones Que veo que bajan Un montón de gente, niños, señoras, señores De todo, muchachos, viejitos De todo venía ahí 80 Y ya pues me subí al autobús Con mis hijos Y ya me despedí de mi mamá De todos los que me acompañaron cuando Yo venía Y yo venía como feliz Como diciendo voy a un viaje Un viaje así Pero pues la realidad fue otra No fue lo que como pensabas era No, nunca Y ya este Pues ya llegamos a Nos llevaron a A Nogales ¿Y qué es Nogales? Es como una frontera Es una frontera Ok Y pues ahí Tuvimos que Bajarnos todos Y irnos en taxi Ya nos dijeron Para donde íbamos Y pues nos asaltaron Ahí Nos asaltaron ¿Quién? ¿Como cholos? ¿O qué fue? Pues no sé Era una Es un muchacho Fue una Un muchacho Ahí Se nos arrimó A todos los 80 personas No Pues a todos nos O sea que cada quien Hacían grupos Como yo venía Con tu tío Y los tres Los tres niños Pues así me mandaron Que sabe qué Váyase para este lado Y usted llega ahí Y ya Se baja Ajá Y se va a este hotel Ahí Y pues ya me bajé Nos bajamos Y ya todos nos mandaron Así de a poquito Se empezó una repartida Que se fueran Ahí Para llegar al mismo lugar Ahí Todos Pero separados Y ya cuando nos bajamos ahí Este Del taxi Pues todavía teníamos que caminar Como dos bloques Como dos cuadras Ahí Teníamos que caminar todavía más Para llegar al hotel Ajá Y cuando Apenas íbamos Como no íbamos Ni a la mitad Del camino Cuando nos salió Un muchacho Con una pistola Otra vez que Le dió una a saltar Y nos dijo que Que le diéramos Todo lo que traíamos Y no me iba a matar A mis hijos Y Y Y ya tu tío Le dio todo lo que traía Sacó todo Pero parece entonces Pues obvio que yo Era inteligente Verdad Traía Eras o eres Bueno Soy inteligente Bueno Porque era la voz Parece entonces Pues yo Mi dinero realmente Lo tenía En la planta De mi zapato En la plantilla Abajo de mi zapato Yo traía mi dinero Ahí bien clavado Ahí Y pues yo le quitó Todo lo que traía Y pues yo traía Algo en las bolsas Pues también se lo dimos Y él insistía Que le diéramos más Que le diéramos más dinero Que porque Si no nos iba a matar A los niños O no iba a matar a él Y yo le dije Pues ya que quieres quitarnos Y ya nos quitaste Todo lo que traíamos Ya no traíamos nada Y que estaba Como corriendo En tu mente Como cuando En el momento Que pasó eso Pues miedo Terror Me imaginé Que eso fuera Vivirlo Entonces Yo lo que hice Fue mirar A Citlal Y a mi hija La mayor Y hacerle con los ojos Y ella como que me entendió Y agarró a los más chiquitos Y los jaló de la mano Y se fue caminando Se los jaló Y fue de momento que Entonces en eso Llegó otro taxi Con más gente Y alguien empezó a gritar Váyanse No se bajen Están asaltando Y la gente pues Se regresó al taxi Se fueron Se subieron Y en ese momento Que de ese tramo El muchacho se espantó Y se fue Y en eso aprovechamos A correrle Y irnos a A una cuadra A un hotel Donde estaba El que nos estaba guiando Que no hace nada Por defenderte Ni se mueve Ni te hace nada Y ahí estaba el guía Con más gente Ahí metidos en un hotel Entonces nos metimos ahí Pero resulta que La gente Los dueños Y los encargados Dijeron Aquí no pueden estar Tienen que irse Y dijeron ¿Cómo nos vamos ahí? Se están asaltando Y dijo Pues lo siento mucho Tienen que salirse Y yo con mis hijos Ahí imagínate Pensándolo peor Ajá Yo no me importaba Pero mis hijos sí Sí Me da mucho Sentimiento Por eso no le gusta Contar Ajá Porque fueron cosas Muy feas Ahí Ya cuando llegamos ¿Quieres seguir o no? No tienes que seguir Si no tienes que seguir Si no tienes que Ya es la primera parte Y ahora la segunda parte Después All right Yeah She told something She's getting emotional ¿Qué es? No pero sí Estaba feórico A ver nomás Está peor Está peor Pero yo Yo lo que hice Ya que nos salimos De ahí Pues ya nos fuimos Al hotel Ya alcanzamos a llegar Al hotel Que teníamos que llegar Ahí Y pues ya ahí Estuvimos unos días Ahí Metidos Con En un solo cuarto Con Imagínate Toda la gente Con niños Señores En Nogales En un hotel Un hotel Horrible Ahí Que la comida Tenía cucarachas Tenía un mal servicio Todos teníamos que dormir Ahí juntos Y pues yo Prácticamente estaba Hasta con mis hijos Y con Y con tu tío ahí Pero Si fue Fue muy feo Y luego ya de ahí Ya que pasaron Los dos, tres días Que estuvimos ahí Ya empezaron Ya fue El mero, mero Que Pues que se encargaba Pues el mero, mero Ajá Y habló conmigo Y todo Y ya Se llevó a mis niños Y Y yo me quedé Con la chiquita Nomás Para ¿Y dónde llevó A tus hijos? Pues con él A su casa A California Sí Y de ahí adelante ¿Qué más pasos? Y ya Yo me quedé Con la chiquita Porque lloraba mucho Y no se quería ir Sí Y ya Pues ya Yo ahí me quedé Ya nos dijeron Ahora se van a tal lado Agarran este taxi Y ahora se van a este lado Y ya Agarramos todos Otra vez Nos repartieron Nos fuimos Yo me fui con tu tío Y con La niña chiquita Y nos fuimos Agarramos el taxi Les dimos la dirección Y nos bajaron En un pinche cerro Que no había nada Que subías Y bajabas Y era de lo más Horrible Y temeroso Que yo podía haber sentido En mi vida Ah Un lugar Feo 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 Como No sé Horrible Nos bajaron ahí Y nos quedamos parando Y nos quedamos parando Y viéndonos Y diciendo Y ahora ¿Para dónde le damos? ¿A dónde vamos? Ah No sabíamos ni para dónde ir Y yo a lo lejos Vi gente Que se estaba escondiendo Como abajo de los carros Sí Porque había carros viejos Era una cosa fea 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 Casas de cartón Bien Bien Como destruidas No había nadie Lo que único que sí había Eran muchos muchachos De chiquitos Como de unos 13 14 años 12 años Ah Era lo que había más Muchos muchachillos Así Lo que se veía Y todos te decían Ven Ven Vente Vente Ven pa'ca Ven pa'ca Y pues nosotros decíamos ¿Les hacemos caso o no? Ya para eso Pues se juntaron Otras tres señoras Con nosotros Que era una hermana De una de Virginia Se juntaron Otras tres señoras Con nosotros Y nos juntamos Y decimos ¿Qué hacemos? ¿Para dónde nos vamos? Porque eran cerros Y cerros Y cerros Y casas así Bien despobladas Todo eso estaba feo Carros viejos Destruidos Cosas muy feas Y ya Cuando En eso salió Un muchacho Pero Y traía así Como una gabarena Larga Y un bate Sí Y se arrimaron Los niños Como bien Chiquillos Como de 12 A 13 años Se arrimaron Y yo Venganse pa'ca Acá es Y pues ya Lo seguimos Con miedo Íbamos con miedo Porque el otro Que el más grande Pues estaba más Arriba ya Del cerrito Y era el que nos decía Así con la mano Que fuéramos Traía un bate Y traía una gabarena Negra Grandota Así No pues ya Llegamos ahí Con ellos Hijo de su madre Que empiezan a agarrar A los hombres Ustedes pa'ca Y ustedes pa' allá Y que todo ya Estaba oscureciendo Y la casita Había una casita Así larga De madera Bien fea Bien mal hecha Se veía horrible Bien Pues ya se llevaron A tu tío Y pues yo dije Pues pa' donde Se lo llevan Y para eso Tu tío ya me había dado Su chamarrita Para que yo me la pusiera Pues para que se la guardara Porque traía unos medicamentos Y no se los fueran a quitar Y aparte traía yo Mi chamarra Yo venía con un calor Y cargando a la niña No bien feo Ya nos Nos dijeron Ustedes métanse para allá Imagínate Que pensé yo En mi mente Que Que me diga Un hombre así Como Con esa Con un bate Y con Con Me dijo Ustedes váyanse para allá Ahí A esa casa Ajá Todas las mujeres Nos volteamos a mirar Porque ya tu tío Se lo habían llevado Se lo llevaron a otro Con los hombres Según Híjole Y que me dice Pero antes de que se vayan A ver Échenle pa' acá Nos empezaron a quitar La chamarra Nos empezaron a quitar Pues lo mejor Que trajéramos pues Sí Y cámaras Y Lo que trajeras Te lo quitaron A ver Échenle Y pues me quitaron Las chamarras Y todo Pero ya cuando Ya en eso Pues ya le seguimos Caminando Y yo pensé Me van a violar Me van a matar Pueden hacer cosas malas pues Ajá Todas pensamos lo mismo Y todas empezaron A llorar a las mujeres Ahí Porque nos Nos llevaron Así Ese güey Nos llevó caminando Y nos abrió la pinche puerta Y hace cuenta que Pues uno entra encandilado No puedes ver bien Cuando estás así afuera Y luego entras a un lugar oscuro O sea No puedes ver bien Ajá Pensamos lo peor Todas Chille Y chille Y bien desesperadas Que qué nos iban a hacer O sea Qué nos van a hacer Era nuestra pregunta Qué nos van a hacer Porque éramos puras mujeres Y una de ellas Llevamos un niñito Y pues yo llevaba A la mía Y ya Al entrar Que prenden la luz Y estaban dos viejitos Estaban dos viejitos Una viejita y un viejito Bien borrachos Y bien drogaditos Drogados Y empezaron A reírse el viejito No Pues yo sentía Así que se me bajó Porque se reían Bien macabélicos Se reían así Como viejos Pues andaban bien Bien mal Y ya se metió El Es el que te dije De la gabardina Se metió Y dijo Saben qué Aquí a todas las mujeres No me les van a hacer nada Porque a mí Me las encargaron mucho A ni una mujer Me le hacen nada Así que me la respetan Uy ya cuando dijo eso Pues ya descansé un poquito ¿No? Ay sentí un alivio Ya le dije Sabes qué Le dije Uno de tus amigos No sé Me quitó mi chamarra Le dije Me quitaron mis chamarras Y la verdad Yo no tengo con qué Tapar a mi hija en el cerro Así que yo necesito Que me la regreses Y más porque traigo Mis documentos De mis hijos Y los míos ahí Y me dijo ¿Quién se lo quitó doña? Dijo ¿Quién se lo quitó doña? Le dije Le dije Fulano de tal Le dije Fulano de tal Ese que andaba vestido Así Le dije Me quitó mi Me quitó mi chamarra Y yo ocupo los documentos Todo Y me dijo No se preocupe Ahorita se los traigo Dígame ¿Quién fue? Ya le dije Ya Fue y me la trajo Me trajo mi chamarra Con todo lo que yo traía Ya me dijo Cheque que todo esté bien Le dije No si todo está bien Gracias Y ya Me la dio Bueno pues ahí ya Otro susto más Vean la parte De la saltada Fíjate Ya llevo dos Ya ahí Estuvimos Un buen rato Ahí Ya de ahí Tuvimos que brincar La Esta de metal La ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La rega De ahí Ese día Esa noche En el cero Nos sacaron Caminando Caminé yo Muchísimo Con mi hija en brazos Que yo sentía Que no tenía saliva Mi boca No No tenía nada No tenía ni Nada Ni en el biberón Para darle nada Era pura agua Entonces ¿Cuánto tiempo duraste Como sin ver Que era suficiente Esclare no? Ya ¿De ahí ¿De dónde Cuánto duraste? Como Dos días Dos días Antes de que los viste Dos, tres días No me recuerdo bien Pero Ya ahí De ahí ya Ahí en ese cerro Porque ahí estaba Ese cerro Esa casa De ese cerro De ahí nos llevaron A cruzar Esa barra de metal Que pusieron De ahí Y para entonces Yo pues te digo Llevaba A la niña chiquita Entonces Yo nomás llevaba En el biberón Pura agua Y ya Nos empezaron A subir la barra Y ya agarraron A tu tío Y lo pusieron Ahí Ole cabrón Tú ponte a jalar la gente A tu tío Lo pusieron ahí Para que jalar Ole cabrón Ponte a jalar la gente Y yo le Y caiganse con dinero Todos los que traigan dinero Denos todo Porque para eso Nos habían dicho Que teníamos que darles dinero Que porque si no Les da uno Nos matan Y eso que ya Ya les habían matado gente Y que eso pasa Y ya les Ya Pero y eso ya Que ya los pagaron No 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 eso es para cruzar Los 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 Cholos Los Todos los Los que están ahí Pasándote Te tumban dinero O sea cuando pagas el coyote Para que te cruce No 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 bien mal, y yo pues me aventaron a la niña, yo la agarré y empezó chiqui chiqui, me dice la morra esa, me dice, sabe que doña, tápale la boca a su hija, y le dije, que qué, dice, tápale la boca, que no llore, le dije, yo no le voy a tapar la boca a mi hija, y agarré y le di el biberón, con agua, y ya fue que se calmó, pero que se me lloraba mucho, y ya desde ahí empezamos a caminar, y a caminar toda la pinche noche, caminar, caminar, subíamos y bajábamos, subíamos y bajados, y yo me jalaban muchachos, a ver doña, yo le ayudo, y me ayudaban con la niña, y me jalaban de la mano, y ahí me llevaban porque eran subidas y bajadas, donde me caigo, me caí, me dio una caída tan fea, tan horrible, en el huensito del coxis, en el mero huensito me caí, ya no pude caminar, tenía que estarme jalando, y jalando, y jalando, yo sentía que mis pies no me respondían del golpe que me di, y ya llegamos a una pared, ahí una barda, y ahí nos agachamos, no pues que agáchense todos, ahí nos agachamos, y pues yo me agachaba, pero ya no me podía parar, ese era mi terror, porque dije, yo me voy a venir quedando por acá, porque no podía caminar, tenía que alguien levantarme, cuando yo me agachaba, ay no, pues que agachense todos, llegamos a una barda, ahí en el, en la frontera de Nogales, ya en la barda, y ya en eso llegó una, estábamos todos ahí tirados, y llegó una, ven, granotota, ya nos dicen, que empiezan a gritar, venganse nomás los que son de San Pancho, puro de San Pancho, puro de San Pancho, puro de San Pancho, y que volteé, que digo, ah, no, yo no soy de San Pancho, pero que me vale madre, que me aviento, y que le grito, que le grito a tu tío por su nombre, le dije, vente, vámonos, vámonos, porque yo a él se me perdió, en todo el cero, yo a él nunca lo vi, ni nada, o sea, nos perdimos, no sé de dónde vendió, no sé, ni que le grito, y que, ni que me sigue, y que me aviento yo con la niña, la pinche, ven, y no, pues que de abajo de toda la gente, imagínate, venamos un chingo, me aventé, yo toda jodida, toda madreada de la cadera, y todo, y ya que me aviento, dije, pues yo no soy de San Pancho, pero me vale madre que me aviento, de su madre, y fue de modo de que ya nos venimos, ya nos llevaron a Nogales, también a un cuartito ahí, lleno de gente, también, otra vez, otra vez, pero ya dentro de acá, ya empezaron a repartir la gente, a todos, empezaron a repartir, y pues ya ahí ya, ya de ahí ya nos llevaron otra vez a una vez, ya nos llevaron a la casa de ya en California, ya estuvimos ahí dos, tres días, y ya de ahí ya me llevaron, me tenían que llevar, ya con mis hijos, y ya, pero yo, pues llegué toda jodida, entonces, ¿qué sentiste cuando ya fuiste a ver a tus hijos? no, pues ya cuando ya los vi todos, pues no, pues un alivio, hijo, un alivio ya, y quien te los entregó? el señor, que el mero, mero pues, él me los entregó, ya llegamos ahí a su casa, ya menos días de comer papás con huevo, que es lo que dan, y ahí estuvimos y ya, entonces de ahí adelante, ya que tienes tus hijos, de ahí ya que fue lo que comenzó, te llevan y te entregan, donde tienen que entregarte, ya se paga y ya está, pues te llevan a donde tienen que llevarte, ya se, ya paga uno lo que tienes que pagar y ya, pero donde te llevaron, es la cosa, pues a donde, es con tu papá, pues ya fue que te entregaron mi papá, sí, entonces esa fue tu experiencia cruzando la frontera, sí, no, pues sí, pasas eso por muchas cosas, demasiadas, demasiadas pasé, y eso pues como dice tu papá, marca uno, y son recuerdos que no quieres recordar, son experiencias, que no quieres recordar, porque yo, por querer tener una vida mejor, expuse a mis hijos, y eso es lo que más me duele, pues para que vean que cruzando la frontera no es nada muy suave, es algo que sí como, pues no, porque pasan muchas cosas, muy difíciles, y que dices tú, de que no lo recomiendas, yo no recomiendo a la gente que venga, la neta, no es por el, porque no quiera que venga la gente, todos, sufren, todos necesitamos una oportunidad, necesitamos mejores oportunidades, pero las experiencias que se viven en la frontera, al cruzar la frontera hacia Estados Unidos, es terrible, es gacho, la neta, y muchos llegan aquí, y apenas ganan dinero, y empiezan a contar maravillas, hijos de la chingada, a la gente que está en México, que no sabe cómo está el pinche pedo para cruzar, ya piensan que ya, no, pues yo ya la hice, ya hice un chingo de dinero, y la gente de México se empieza a alucinar, quererse venir para acá, y ese es un error de los mexicanos, uno como mexicano, ir a presumir, es lo malo de muchos mexicanos, que está bien que vengan, si Dios les da licencia de llegar aquí, está bien que Dios los bendiga, y llegar vivos, y llegar vivos, pero eso de llegar aquí, y sentirse superior a los demás, eso está mal, yo solo lo recomiendo, si, pero es que hay gente que si pasa bien, que no les sufre, que corre con la suerte, entonces hay gente que no pasa nada, hay gente que no sufre, que no tiene vivencias así, pero la gente que las vivimos, las vivencias terribles, y las emociones de muerte, de todo eso, es horrible, de verdad que yo no se los deseo a nadie, yo pensé que como todos, como sufren, no, no, no más, no, hay mucha gente que cuando viene, pues obvio que no les sufre, los güeyes que presumen que en el gabacho, que te hacen, son gente pendeja, que no le navegó para cruzar la frontera, que llegó aquí en bandeja de oro, con familiares y lo apoyaron, pero aquí los familiares muchas veces, casi la mayoría de gente, te apoya, dos, tres días, y después apestas, tienes que salir por ti mismo, pero me imagino que la gente que no sufre, son la gente que como apaga, no, pero la gente que ha pagado mucho dinero para protegerlos, pues a veces ni así, mira la gente que no sufre a cruzar la frontera, la gente que no sufre a cruzar la frontera, es gente que no sabe valorar, pero por qué, porque no le sufrí a cruzar, cuando le sufres tú a cruzar una frontera, y te cuesta un pinche huevo salir adelante, y que llegas aquí de perro, sin un pinche cinco, sin familia y sin nada, eres la persona que sabe valorar los dólares que ganas, oh ya, sí, pues por ejemplo como tú, tú llegaste solo, pero siempre, no porque ganes pinches dólares, y tengas un buen puesto en un trabajo, la chingada, se te suban los humos, siempre hay que tener los pinches pies plantados en la tierra, y siempre recuerdas de dónde viniste, no porque aquí ya ganes dólares, ya te sientas el pinche rey de todo aquí, yo a mí nunca le me había subido, ni me hablar, ni nada, yo sigo siendo la misma, yo sigo siendo igual, Dios y con, desde que estaba en México, a mí me vale verga, yo sí tengo los pies plantados en la tierra, no me no se me sube el pinche dólar, y a muchos güeyes sí, tienen poco de llegar de México, y ya se sienten hijo de la chingada, sienten más americanos que uno, y eso está mal, eso lo veo mal de los mexicanos, de muchos mexicanos, como de que no valoran pues el, el sacrificio que hacen, para poder tener una buena vida pues, porque aquí sí se vive bien, aquí se vive como tú quieres vivir, porque muchos mexicanos vienen a valer, vean de aquí, pues la neta, donde estés, vives como quieres vivir, la neta, como tú quieres vivir, vives, si quieres vivir bien, vives bien, porque cuánta gente como viene de nada, y ya como, se han hecho como millonarios, o han tenido una buena vida, y cuántos güeyes nomás vienen a cagarla aquí, hacer quedar mal a los mexicanos, andar haciendo pendejadas, pero la verdad sí, donde estés, donde vivas, siempre vas a vivir como tú quieres vivir, si quieres mucho dinero, échale ganas, gana tu dinero, si quieres vivir mal, quieres vivir bien, vives bien, si quieres vivir mal, vives mal, quieres vivir para la chingada, vives para la chingada, nunca, nunca es de donde vienes, siempre es lo que controlas, y lo que haces, aquí también hay altas y bajas, aquí también, aquí no es todo, aquí es según lo que tú le eches ganas, hija, pero mira, ahora vamos, mi papá va a contar su historia, sus experiencias, y rápida, a ver pues, yo de chico le dije, me voy para Estados Unidos, le insistí, le insistí, fui creciendo, a los 14 años dije, a la chingada me voy, porque mira, déjate, hago una pregunta, ¿por qué, por qué te llegó esa decisión, por qué quisiste venir acá? Porque yo tenía un amigo, que todos sus hermanos venían para acá, para Estados Unidos, y me dijeron, pues que allá en el norte, que en el norte, yo tenía una pinche espinita, y dije a mí, me voy para el abacho, me voy para el norte país, no, ándale pues, ándale pues, y fuiste de los que te influenciaron, no, y traía la tentación, dije voy para el norte, y la pinche idea que vino acá, para que no me contara la gente, porque la gente te cuenta, y ya ya vi, experimenté, el cruce de frontera, cuando llegué aquí, para chingada, y mis vivencias, no es como lo cuentan muchos güeyes, entonces cuenta tu experiencia, no, pues yo llegué, sin un cinco a la frontera, no tenía ni para pagar al coyote, y así me aventé por el pinche cerro, oh, entonces tú viniste con coyote, no, yo no me vine con coyote, nunca pasé yo con coyote, entonces, ok, entonces mira, porque no tenía dinero, entonces, entonces le pagabas, y me vine con 13 mil pesos de México, entonces, les contabas a tus padres, que ya te ibas a cruzar, y no pensaron que le ibas a hacer, no, yo no, no me despedí ni de mi papá, no, pero cuando les contabas, cuando les contabas, nunca era de que como dijeron, de que ok, pues sí, sí se va a ir de verdad, nunca pensaron eso, no, nunca pensaron, me iba a venir yo para acá, ok, entonces cuando llegó ese día, ese momento de que ya, como dijiste, ya me voy, de ahí adelante, que pasó, no, pues ya me agarré el pinche autobús, agarré mi maleta, y le dije a mi jefa, échame la bendición, ¿a dónde vas? para Estados Unidos, ahí, y me arranqué, me vine para la frontera, ¿y solo? solo con unos amigos, y con 13 mil pesos en la bolsa, ¿y a los 14 años? 14 años tenía yo, llegué a la frontera, y pinche coyote, cobraba 350 pesos, 350 dólares en aquel entonces, y yo no traía ni un pinche 5, pues no me quedó otra más que cruzar, caminando ahí por, por la frontera, no digo la frontera, porque, pero por el cerro, no sé, ahí, caminando, y ahí en la frontera, se arriesga uno mucho con la, judicial ahí en la frontera, ahí, porque ven a la gente, que viene para acá, para Estados Unidos, y los asaltan, aparte de que vienen todos madres, los asaltan los güeyes, yo por eso, no recomiendo, si van a venir, que le echen ganas, a sacar su pasaporte, si, pero papá, ¿cuánto tu experiencia pues? no, pues ya crucé la frontera, y me vine, y crucé, si, pero que, que no, que no, como que te iban a, casi te iban a cachar, pero como que... no, me agarraron una vez, ahí, pero yo, mi mente, desde que salí de Morelia, yo dije, a mí, cuántas veces me vienes la migra, para afuera, cuántas veces me voy a meter, para adentro otra vez, porque, me ponían el cerro, en la frontera, me ponían el cerro, y volteaba para el sur, y decía, puta madre, son tres días para Morelia, y de aquí para adentro, o sea, es una noche, mejor me meto para adentro, ahí, y dije, me mentalicé, yo dije, cuántas veces me avienten, cuántas veces me voy a meter estos güeyes, ahí, y venimos como con cinco cabrones, pero uno de ellos sí traía dinero, dos de ellos traían dinero, ajá, y nos cruzamos, llegamos a San Isidro, llegó el, un trenecito, pero para ese entonces, llegó la migra, ajá, y dijimos, chingue a su madre, ya nos va a agarrar aquí a todos, y no, estuvo un rato la migra ahí, se fue, llegó el tren, porque tenemos que subirnos al tren, y vinimos hasta San Diego, y en San Diego agarraron el otro tren, para, para el estado de Orange, y no llegó ese, dos muchachos nos subieron, y quedamos en que si brincamos todos, todos, y si no, ni uno, ajá, y ya nos brincamos, llegamos a San Diego, y no se bajaron los otros muchachos, y da otra vuelta, el trenecito da otra vuelta, como a las doce de la noche, una de la mañana, y en la segunda vuelta, tampoco, chingue a su madre, pues ya, pero para ese entonces, ya la migra nos había visto, ajá, y ya dijeron los muchachos, pues a que hora que vamos a hacer, pues vamos a caminar, chingue a su madre, por toda la vida del tren, a ver dónde wey, y llegamos, y caminamos dos cuadras, cuando nos dieron una perra, y que nos, pero para ese entonces, ya estábamos de acuerdo todos, de que venimos solos, y solos, y solos, y solos, y ya nos preguntaron, a quién era el coyote, no, pues nadie, y venimos solos, otros los cacharon, y nos agarraron, y nos encerraron, en la cárcel, ahí, en la inmigración, y ahí estuvimos, y al siguiente, nos aventaron, patijuaron otra vez, entonces, la primera vez, no fue de que llegaste, no, o si, la primera vez, si me metes acá, pero esa fue una experiencia, que ya me fui con mis amigos, y que nos agarran, y nos encerraron, y al día siguiente, que nos avientan, a la chingada, para afuera, pero nos aventaron, en el día, y como la frontera, está muy caliente, llegamos, y nos fuimos, a la frontera, en el cerro, y antes dividió, un pinche alambre, un cable de luz, México y Estados Unidos, antes no había barda, y siempre se la pasaba, la judicial, del lado mexicano, y nosotros, estábamos del lado americano, jugando fútbol, y nos llegó la judicial, y nos decía, vengan, vengan a la verga, pues ven tú para acá, wey, no, vengan, no nos vamos a hacer nada, pues si no nos va a hacer nada, pues vengan ustedes, para acá adentro, y no quisieron los weyes, y ya jugamos, y esperaba que se oscureciera, se oscureció, y que nos aventamos, pero ya no esperamos, a mañana, si nos fuimos, llegamos a San Diego, agarramos el trencito, nos fuimos hasta, a Santa Fe, a la estación Santa Fe, a San Diego, y de ahí nos aventamos, hasta Santana, llegamos a la casa de un amigo, y ya de ahí, donde fui yo a trabajar, hasta Washington, a la pizca de la manzana, unas putizas, pizcando manzana, y no sacaba, ni para comer, hijo de la chingada, y ya de ahí, ya dijámonos, a la chingada, para México, y nos dimos el descolgón, para California, y salí a la frontera, y en la frontera, me quisieron chingar con dinero, dije no, pero si bien weyes, y saliendo a la frontera, dije yo chingue, su madre, el norte no vuelvo, y me fui hasta Morelia, Michoacán, y llegué allá, sube una temporada, y ya no me hallaba, y ahí vengo otra vez, yo de Palgabach, y ahí vengo, otra vez, y ahí vengo otra vez, y igual me la crucé, igual, las experiencias, por el pinche cerro, me correteaba la pinche inmigración, por el pinche cerro, el helicóptero, que le llamaban el Mosco, corretizas, me ponía el wey, pero nunca me agarró, ajá, me les volví a meter, otra vez, y la segunda vez, fue de que ahora sí, ya llegaste, ya llegué aquí, y empecé a trabajar, en jardinería, y la chingada, luego entré a trabajar, en una fábrica, en una imprenta, y ya fue cuando llegó, mi hermano de México, estuvo conmigo, y, me dijo, creo que sea a México, dije, que chingado va a ser a México, y el último dije, pues vamos chingue su madre, y me fui para Morelia, otra vez, me fui otra vez a Morelia, ajá, y ya fue cuando conocí a la chaparra, cuando la vi por primera vez, dije, ay chaparreta, y luego, y luego duraste un tiempo otra vez, y ya fue, por culpa de la chaparra, me quedé más tiempo en Morelia, ajá, entonces, ya estuve con ella, me embaracé, y dije, ahora sí, me vengo para Gabacho, y ya traje panzona, ya me vine yo, ya me vine, y ya después, regresé, cuando se alivió de, de tu hermano, ajá, ya estuve un tiempo, pero cuando ya maduraba, más allá en México, de ahí, pero ya el momento, que ahora sí, llegó el tiempo, cuando, llegó el momento, que dije, pues vámonos para Gabacho, ya, y ya nos venimos, y luego, me vine yo primero, ya se vino la chaparra, pero ya ven, la experiencia que tuvo, y por eso mismo, está cabrón, no sé, pero, ya entonces, cuántas veces tocó, para que ahora sí, llegaras, como cuatro veces, tres veces, como tres veces, ahora sí, que fue de que llegaste, ahora sí te quedaste acá, ya me quedé acá, de planta, ajá, y aquí llegó la chaparra, y aquí estamos nosotros, y luego, ya nació Rafa, Vicente, y los demás, y esta changuita, también acá, y aquí estamos radicando, gracias a Dios, todavía todos bien, buenos y sanos, buenos y sanos, y marihuanos también, no, 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 pero sí, ya, ahí está la historia, guys, está cabrón, la neta, las experiencias por la frontera, muchos, se la dan de que, ay cabrón, que yo hago y desago, y la neta, que es, la realidad es otra cosa, la neta, la neta, ya es todo el video, les acaban de contar, sus experiencias, de cruzando la frontera, ojalá que les gustó, y pues ya estamos aquí, pero mira, estamos aquí todos ya, toda la familia está acá, agarrando la diabetes, con este hijo de la chingada, ya estamos acá, viviendo acá, viviendo bien, gracias a Dios, gracias a Dios, y el sacrificio que hemos hecho, para que vean, para darnos una buena vida, nosotros como sus hijos, entonces pues muchas gracias, por el video, ya se acabó, ya nos vamos a ir a, ya llegamos a calmo, vamos a ir shopping, vamos a ir a Christmas shopping, entonces, pues si llegaron hasta aquí, a ver, viendo el video, no pues gracias, gracias y suscríbanse guys, y suscríbanse, porque es un video largo, eso va un video, gracias, gracias por escuchar, oírlos, que cuenten su historia, sabes que la chingada compadre, porque voy a parcarme yo, entonces, no se les olvide, suscribirse, nos vemos para la próxima semana, ojalá, y se cuidan, gracias a todos, bye, bye, don't forget to shop, Oya Huevos merch, it's live, the link will be in the description, go shop, Oya Huevos merch, y ya vale, oírles, ese güey me ganó la moto, y nuestros hijos, esa puta madre, este de la moto, se meten, all right, I'll see you guys, next week, peace, bye, oh yeah, Dios, always closes, it's, just, yuma, 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 Gracias por ver el video